Te odio, nariz. Jamás pensamos lo que pasaría en esta aventura. No pudimos comprender el terror que pasamos en la fábrica. Los ruidos nos asustaron a todos. Pero no nos rendiremos en lo que queremos. En las últimas noticias se ha encontrado un cadáver en la fábrica de Popa Playtime. Wow. He llegado. Van a ir con nariz. Pero nosotros los acompañaremos. Pero juntos podemos lograr vencer a lo que se nos ponga enfrente. Hey, ya que estamos, ¿por qué no nos ayudan a vencer a un monstruo en la fábrica de Popa Playtime? Sí, una aventura de amigos. Está bien, pero necesitamos un plan. Yo me encargaré de ese Spider-Man Funko Pop. ¡Ay, no! Necesitamos un plan para poderlo vencer. Porque, o somos un equipo, o no somos nada. Y lograremos vencer. Todo. Juntos. ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco! ¡Nariz blanco!